Un auto de colección, los tenis de un famoso deportista y hasta un cuadro de Leonardo da Vinci hacen parte del listado de las cosas más costosas del mundo. Pero, ¿cuánto pueden llegar a costar estos objetos? Aquí les contamos. Unos tenis probablemente nunca serán tan caros como un reloj de diamantes o una mansión de lujo, pero los Air Jordan 1 que usó el basquetbolista Michael Jordan actualmente son considerados como los tenis más caros del mundo. El par de tenis que marcaron el inicio de la relación entre Nike y Jordan fueron vendidos en una subasta de Sorterby en 2020 por la módica suma de 560 mil dólares. El atún rojo, uno de los peces más raros y que está en peligro de extinción, es considerado como el alimento más costoso. Un magnate del sushi japonés pagó 3,1 millones de dólares por un atún rojo de 612 libras en 2019 en el mercado de pescado de Tokio. El siguiente vistazo de las cosas más costosas del mundo se lo lleva un Ferrari 250 GTO de 1963. Este vehículo fue comprado por David McNeil, director ejecutivo de WeatherTech, por 70 millones de dólares. Otro de los objetos que no puede quedar por fuera de este listado es un reloj que cuenta con 110 kilates de los diamantes más raros del mundo. Este accesorio, diseñado por Lawrence Graff, tiene un precio de 55 millones de dólares. En el primer lugar nos topamos con la obra de arte Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci. Esta pintura que se creía perdida fue ofertada en la Casa Christie's por más de 450 millones de dólares. Para seguir enterado con lujo de detalle de lo que pasa en el mundo de los negocios, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y déjenos saber sus comentarios.